¿Qué pasa amigos molineros? Mira, vamos a empezar la temporada esta del bicheo, ya que todo empieza a ponerse bien bonito y verde y todo florece, pues el primer vídeo de la temporada es un animal de... un insecto que... guapísimo, ¿vale? Así que os lo voy a enseñar y me voy a dejar de rollos. Pues, ¿qué tenemos aquí? Plantas floreciendo por todos los lados. Tenemos un bosque de ribera, precioso, el río Bruyén. Árboles empezando ya a querer sacar su frutito. Esto está en plena vida. Entonces, ¿qué pasa? Este hábitat tan magnífico que tenemos, ¿qué proporciona? Pues encontrar unos bichitos, unos animalitos que son los más grandes de Europa. O sea, un insecto, esta mariposa que tenemos aquí. Esto es una Saturniapira, el pavón enorme nocturno. Esto es una maravilla de mariposa. Es increíble. La verdad que... no sé, podéis ver mi mano prácticamente. Es que es enorme. Y la verdad que no tenemos una, sino que tenemos aquí la pareja de tortolitos. Mirad, que las tenemos aquí a los dos. Tenemos aquí unos tortolitos. Exactamente, soy sincero, y me gusta identificar macho-hembra. Diría que esta es la hembra y este es el macho, pero no os lo confirmo del todo, ¿vale? Mirad estos circulitos que tienen aquí. Estos circulitos representan que son ojos. Esto es para ahuyentar a sus depredadores. Estos son ojos que quieren imitar a los búhos. ¿De acuerdo? Como veis, es que la cámara no puede llegar a apreciar, pero aquí en sus alas tienen un montón de escamitas de unos pelitos que son muy delicados. Por lo tanto, es que no quiero ni tocarlas porque son muy sensibles y las puedo perjudicar. O sea, lo único que hemos hecho ha sido correr la cortina para al lado durante todo el día, pasar con cuidado. Y esta noche, pues, ellas van a coger y van a volar y van a hacer su vida. Van a ir para aquí y para allá y la vida continúa. Y nosotros, pues, tampoco no queremos que este tipo de animal, pues, se pueda sentir molesto y que se vaya. Mira, si no, las tenemos aquí y aprendemos viéndolas. Es que es una maravilla, madre mía, qué cosa más preciosa. La verdad que este animalito, ahora mismo este insecto, debe tener tranquilamente, no sé, 15 centímetros, pero fácil. Nada, espero que os guste este primer bichito de la temporada. Aquí la temporada de los bicheros va a empezar con fuerza porque esto, bah, es una maravilla a todos los que nos apasiona todo este tema. Así que nada, que... Forza, salud, feña y bichos. Venga, saludos para todos.